La vida es así, no la he inventado yo Ahora jugo, quiero jugo, soy un amigo, nunca estamos a popular Ahora jugo, quiero jugo, tirso, se final, estamos empezando a aprovechar Una como virar a la papia maldito, ay pero vida es así, no la he inventado Ahora jugo, quiero jugo, tirso, se final, estamos empezando a aprovechar La vida es así, no la he inventado yo Te siento un par de mi vida, hay como se hayan conocido Yo, chula, chula, chula Ya, chula, 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 chula ¡Suscríbete al canal! 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 Wey 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 Venta, venta la reventa Venta, venta la reventa Venta, venta la reventa Venta, venta la reventa ¡Dale la guerra! 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 ¡Dale la guerra!